Arrastra cada término al lugar apropiado según indique a un individuo o a un grupo de individuos. Músico. Estupendo. Banco de peces. Bravo. Biblioteca. Estupendo. Un grupo de ovejas. Rebaño. Bravo. Enjambre. Grupo de ovejas. Estupendo. Tomillar. Estupendo. Cuchara. Estupendo. Olivo. Bien. Muy bien. Arrastra cada término al lugar apropiado según indique a un individuo o a un grupo de individuos. Pino. Pino. Fíjate mejor. Pino. Bravo. Choco. Otro árbol. Magnífico. Equipo de fútbol. Bravo. Jauría. Jauría. Muchos perros. Jauría. Magnífico. Copa. Tengo eso. Bien. Muy bien. Haya un árbol. Haya. Magnífico. Olivo. Otro árbol. Olivo. Magnífico. Banco de peces. Banco de peces. Bien. Muy bien. Tengo un árbol. 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 Tengo un árbol.